Hola, ¿cómo les va? Hoy es energía serpiente en el tono 2. La serpiente es la energía que nos desafía toda esta trecena tan intensa con 10 portales cósmicos, 10 portales galácticos. Hoy podemos estar muy sexys, muy sensuales, muy seductores, con ganas de relacionarnos a nivel sexual. También excelente energía para la venta, así que si hay algo que está ahí difícil de vender, hoy es un día para que saquemos esa vendedora o ese vendedor que tenemos adentro. También puede ser un día de mucho enrosque mental. Entonces, un día para adaptarse rápidamente a los cambios. Podemos estar muy vendedores o recontra bloqueados porque están esta dualidad vibrando en el 2 y es la energía que nos va a desafiar estos 13 días, pero también es la energía vital. Así que a estar atento y a fortalecer nuestra energía vital que está ahí muy dubitativa en estos 13 días y en estos 13 días donde el COVID está muy alto. Así que a cuidarse y a proteger su energía vital. Nos vemos mañana. Un beso grande. Chau, chau.